No se han repartido el botín y que es una desgracia que España no esté en marcha porque no se han repartido el botín. Yo lo que le diría al señor Rivera es que la desgracia es que usted no ha estado a la altura de las circunstancias y no esté cumpliendo la labor para la que se creó Ciudadanos. Porque hoy Ciudadanos tendría la oportunidad de negociar con el Partido Socialista un gobierno de mayoría absoluta, sólido, donde se hagan las reformas que España pide a gritos y donde podamos por fin cortar el golpe de Estado en Cataluña. Pero usted lo que quiere, porque es por lo que ha estado velando todas estas noches, es que Sánchez e Iglesias formaran un gobierno. Pero afortunadamente no lo han hecho. Y yo espero honestamente que Pedro Sánchez le diga al rey que no va a poder formar un gobierno y convoque elecciones. Porque entonces los ciudadanos, ese 70% de votantes de Ciudadanos que nos han dicho que querían que negociáramos con el PSOE, no que llegáramos a un acuerdo, sino que intentáramos negociar y que usted se ha negado a reunirse con él, a pesar de que Sánchez tenía el mandato del rey, que usted ha incumplido sus obligaciones como parlamentario, usted lo ha tirado todo por tierra. Entonces yo me alegro de lo que ha pasado hoy y además quería decirle al señor Rufián que efectivamente es una persona coherente, puedes estar de acuerdo o no, pero es una persona coherente. Pero yo creo que está equivocado, dice que las derechas están contentas. No están contentas, Gabriel, no están contentas. Rivera hoy no...